¡Ay, mi Dios! Tu indiferencia por tu forma de pensar Tu indiferencia porque ya no aguanto más Tú con tus ojos nada más Con tus celos y con esa extraña forma de pensar Indiferente como siempre me verás Indiferente porque ya no aguanto más Yo no comprendo porque tú no reaccionas Y abandonas esa forma de pensar Estoy dispuesto a cooperar Nos queda mucho por andar Sé que después creo que debes meditar Te doy tres días nada más Si es que deseas continuar De lo contrario ya no queda más que hablar Amor, deshaces el ritmo de mi ser Con tu cruel indiferencia negra linda Que yo te quiero tener Te quedan tres días nada más Baja de esa nube y ya verás que todo cambiará Por las que tormentas que en el atardecer Están dudando de mi cariño no ha podido descender Te quedan tres días nada más Baja de esa nube y ya verás que todo cambiará Todo cambiará Todo cambiará No quiero que haces el vuelo Reflexiona ahora y pronto Porque mañana no habrá consuelo Porque mañana no habrá consuelo Te quedan tres días nada más Baja de esa nube y ya verás que todo cambiará Sé que eres buena Ahora debes meditar Esos malos pensamientos Contigo van a acabar Te quedan tres días nada más Baja de esa nube y ya verás que todo cambiará Tobija, te invito Tobija, a Tobija Pero qué bueno mamá Deja la peladera en viento Cuida con el perro Tobija, qué muerte Tobija Tobija, qué qué es eso Tobija, qué cómo es eso Tobija, venga y le digo Tan solo te entiendo yo Te doy Para que definas tu situación Baja de esa nube y ya verás que todo cambiará Baja de esa nube y ya verás que todo cambiará Para enseñarte lo que es la vida Baja de esa nube y ya verás que todo cambiará Ya no aguanto más Por eso te doy solo tres días Baja de esa nube y ya verás que todo cambiará Pura indiferencia, 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 indiferencia conmigo vas a acabar Baja de esa nube y ya verás que todo cambiará Así Los zapatos me aprietan Las medias me dan calor Y el beso que no me diste Me destroza el corazón Está bueno ya No espero más Tu falsedad Terminará Por eso te cango Por tres días nada más Baja de esa nube y ya verás que todo cambiará Dile a Catalina que te compre un huello Mira que la yuca mamá buena se me está pasando Tan solo tres días nada más Baja de esa nube y ya verás que todo cambiará Estoy dispuesto a cooperar Nos queda mucho por andar Sé que eres buena y creo que debes meditar Aquí está Ay mi Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!